Vale, que vamos a jugar al payday 2 Muy buenas a todos Aquí FrenMG Vamos a ir a la escollería Y vamos a robar todo Y aquí vamos como 4 estúpidos Mientras, sin que es Vale, no Este es el policía Que no nos vea, que no nos vea Cruto rojo Cruto rojo Yes, babe Eh, no, acá no pasa nada, negro no Está todo bien Uh, llamaron a Poli Qué cagada, dale, métete, métete, boludo Ah, porque habla en Argentina Porque sos de Argentina, boludo Aim at valid surface Ah, vale Ya entendió todo Vamos a robar las cosas Que robo 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 todo Las joyas y las cosas Sí Estoy robando todo Luis Vuitton Luis Vuitton No puedo robar las cosas, Luis Vuitton Estoy robando todo Sí Dame todos los relojes Todos los relojes para mí Todos los relojes para mí Que llevo la joyería ¿Dónde la aseguro? ¿Dónde la aseguro, tío? ¿Dónde puedo asegurar La jewellery? Porque no lo sé, hombre Soy estúpido, hombre Mientras tanto robarle las otras cosas Que vendrán de otros lados Y yo los tengo a matar Yo os cubro, compañeros Yo os cubro, compañeros Yo os cubro, compañeros ¿Los habéis llevado todo, macho? ¿Qué hablas? Vale Porque veo todo doble Que los voy a atrapar desde aquí Ya veréis Ya veréis como los atrapo Headshot ¿Pero cómo es que no lo matá? Headshot Ataca, 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 ataca Pum, raca, ataca, ataca, pum, raca ¡No! ¡No! ¡Qué tan de alegría que te caa! ¡Hijos de puta! Te voy a matar a ti Y te voy a matar a ti Y a ti también te voy a dar A ti también te voy a dar lo tuyo ¡Vamos! ¡Venid, macho! ¡Venid! ¡Venga! ¡Sálvenme, joder! ¡Sálvenme! 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 ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Dos segundos! ¡Uh! ¡Gracias! Te debo la vida, camarada ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Qué tío! ¡No! ¡Que vienen de todas partes! ¡Que vienen de todas partes, joder! ¡Que vienen de todas partes! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Joder! ¡Sálvame, sálvame, sálvame! Tío, que te debo la vida Pero, pero, joder Te la debo, eh Que te la debo Joder, pero vienen todos ¡Uf! ¿Por qué tienes que recargar? Vale, vale Que los he matado en triple kill Los he matado en triple kill Recarga Y allá vamos ¡Pero me vienen de atrás, joder! Vale, que me voy Que me voy, que me voy Que me voy de aquí Que me voy de aquí ¿Pero esto qué? ¡Te rajo! ¡Que te rajo, wey! ¿Dónde están los cabrones? ¿Dónde están los cabrones? Tío, ¿por qué se ve doble? ¿Por qué se ve doble? No comprendo Vale, que me voy Que me piro ¡Que me piro! ¡Que me piro, joder! Que vuelvo, 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 joder ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar! ¡Tú eres gilipollas! ¡Tú eres gilipollas! ¡Puntería máxima! ¡Puntería máxima! Gracias Seguro que no hay nada más para robar Además hay correspondencia y esas cosas Vale Tirirme, tirirme de aquí ¿Pero esto qué? No entiendo lo que es eso ¿Qué le he dado? ¿Qué te doy? ¿Qué te doy? Toma, que te he dado Corro, 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 corro Que llego, que llego, que llego, que llego Que no sé cómo asegurar las cosas Ah, vale, vale, vale Ahí he entendido Queda una, queda una Vamos, 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 vamos Queda una sola Vale, vale, vale Que me voy, que me voy, que me voy Que me piro Que me piro de aquí Que he ganado Que he ganado Ah No te canses, marica A todos los problemas Ganamos Ganamos otra vez Ganamos otra vez Oh yeah Oh yeah You like it when you win You like it when you win, baby You like it You like it He ganado mucho dinero Sí, mucho dinero Mucho dinero Ay, dinero A ver, este es todos los problemas De mi, Frenzy Espero que les haya gustado el video Si les gustó Por favor, manito arriba Me gusta, like Como sea Y Suscríbanse Un saludo a todos Bye, bye Bye